Nuevos avances de Halo Infinite, muchos juegos llegarán a Game Pass, juego de guardianes de la galaxia. Esto y mucho más en este resumen. Hola, bienvenidos al resumen del segundo día del E3 2021. Hoy hablaremos de lo que presentó Xbox, Square Enix, Warner y los PC Gaming Show. Y Future Games Show, sin más que agregar Start. Día 2 del E3 2021. Xbox abrió el día después del pre-show. Iniciaron con todo mostrando un tráiler de Starfield. Confirmaron que será exclusivo de Xbox y llegará el 11 de noviembre de 2022. Pudimos ver gameplay de Stalker 2. Será exclusivo temporal y será lanzado el 28 de abril de 2022. Fue anunciado un nuevo juego de Avalanche, llamado Contraband. Y aún no tiene fecha de estreno. Mostraron un nuevo DLC para Sea of Thieves. Que nos entregará una colaboración con Piratas del Caribe. Esta llegará el 22 de junio de 2021. Y será completamente gratis. Revelaron la fecha de lanzamiento de 12 Minutes. Será el 19 de agosto de 2021 cuando podremos jugarlo de manera exclusiva en Xbox. También pudimos ver un nuevo tráiler de Psychonauts 2. Y su fecha de lanzamiento el 25 de agosto de 2021. Fueron anunciados dos nuevos DLCs de Fallout 76 y dos para The Elder Scrolls Online. Party Animals, Summer by Slime Rancher 2 y Replaced. Son cuatro juegos de diferentes temáticas que llegarán en algún momento del 2022. Anunciaron que el multipremio de juego Rogue-like Hades llegará a Xbox el 13 de agosto. Obviamente tenían que mostrar lo que todos queríamos ver en esta presentación. Un nuevo tráiler cinemático de Halo Infinite. Donde podemos notar la mejora gráfica que ha tenido. Y también mostraron tráiler con gameplay del multijugador. Luce frenético. Y si algo hicieron bien con Halo 5 fue el multijugador. Por lo que se espera la mejor calidad para este multi que será Free to Play. Como ya se había anunciado. Y el lanzamiento será en las fiestas de 2021. Tanto de la campaña como del multiplayer. Por fin revelaron la secuela de A Plague Tale Innocence. Un juego con una historia y mecánicas muy buenas. La secuela se llamará A Plague Tale Requiem. Y será lanzado en 2022. Shredders es un juego de snowboard que llegará a Xbox en diciembre. Mostraron un shooter llamado Atomic Heart. Que aún no tiene fecha de lanzamiento. Una actualización del juego de supervivencia Grounded. Llegará este 30 de junio. Among Us se hizo presente para anunciar que el modo de 15 jugadores con 3 impostores. Llegará el 15 de junio. Además reafirmaron su llegada a consolas. Eugiden Chronicle Rising y Eugiden Chronicle 100. Son juegos JRPG que serán lanzados en 2022 y 2023 respectivamente. Por fin tenemos la fecha de 3 juegos muy esperados. De Ascens, el juego RPG estilo Cyberpunk llegará el próximo 29 de julio. Así como el juego de estrategia Edge of Empires 4 llegará el 28 de octubre. Microsoft Flight Simulator llegará a consolas el 27 de julio. Acompañado de una nueva expansión de Top Gun Maverick. Tres juegos nuevos se anunciaron. Iniciando por The Other Worlds 2 de Obsidian. No tiene fecha de lanzamiento. Y parece que aún es lejana. También tenemos el juego de vampiros que cerró el evento que se llama Red 5. Llegará en verano 2022 y es desarrollado por Arkane de Bethesda. El tercer juego es Forza Horizon 5. Este si fue una sorpresa grande pues se confirmó el rumor de que estará ambientado en México. Y además llegará muy pronto. Específicamente el 9 de noviembre de este año. Algunos de los juegos antes mencionados llegarán solo a la actual generación de consolas. Y algunos estarán también en Xbox One. La mayoría llegarán a PC y otros serán exclusivos de consolas. Pero algo que comparten es que todos estarán desde el día 1 en Xbox Game Pass. De igual modo anunciaron algo que ya se rumoraba. Back 4 Blood estará también disponible el día 1 en el servicio. Y desde hoy mismo también agregaron Yakuza Like a Dragon. Por lo que la saga ya está completa. Y también 10 juegos más DVDs ya fueron agregados. Adicionalmente se mostraron nuevos trailers de Far Cry 6 y Diablo 2 Resurrected. Además de un gameplay de la pre-alpha de Battlefield 2042. Los gráficos, jugabilidad y mecánicas lucen espectacular. Finalmente presentaron el mini refrigerador con diseño de Xbox Series X. Que será una realidad en las fiestas de este año. A continuación tuvimos el panel de Square Enix. Donde tuvimos más de 15 minutos del nuevo juego que están desarrollando de Guardianes de la Galaxia. Y pudimos ver la primera misión. Será lanzado el 26 de octubre del 2021. Después anunciaron que la remasterización de los juegos de Final Fantasy del 1 al 6. Llegará únicamente a Steam y móviles. Presentaron un trailer de ya anunciado Legend of Mana. Que llegará el 24 de junio a Playstation 4, PC y Switch. Luego mostraron un nuevo avance del DLC de Black Panther. Para el juego Marvel Avengers. Anunciaron Babylon's Fall. Un juego como servicio de Platinum Games. Que llegará a PC, Playstation 4 y 5. Aún no tiene fecha de estreno. Vimos un nuevo avance del remaster de Life is Strange y Life is Strange Before the Storm. Además de un nuevo avance con algunas mecánicas de Life is Strange True Colors. El último será lanzado el 10 de septiembre de este año. Por último presentaron Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. Un juego estilo Dark Souls que ya se había rumorado. Y está siendo desarrollado por Team Ninja. En el apartado móvil mostraron Hitman Snippers The Shadow. Y es free to play. También anunciaron E-Reincarnation. Y un nuevo gameplay del Final Fantasy de móviles. El evento siguió con el panel de Warner Bros Games. Que como ya les habíamos mencionado no tendría novedades de algunos juegos muy esperados. Únicamente mostraron un gameplay más extenso de Back 4 Blood. Donde observamos modo 4 vs 4 y PvP. Casi al final de este día tuvimos el PC Gaming Show. Donde mostraron nuevos avances de varios juegos. Como Dying Light 2 Stay Human. Human King de Sega. Vampire. The Masquerade Swansong. Hello Neighbor 2. Y un título shooter llamado Project Warlock. Que nos recuerda mucho a los primeros juegos de ese género. Por último vimos el Future Game Show. Que tuvo algunos avances interesantes como Jurassic World Evolution. Que fue anunciado hace unos días. Sonic Colors Ultimate. Que ahora sabemos será lanzado el 7 de septiembre de este año. Y Sport Boxing Club. Es un juego de deportes donde podrás usar a múltiples boxeadores famosos. Y muchos juegos más. Si quieres ver todo lo que estuvo presente en el PC Gaming Show. Y The Future Game Show. Te dejamos unos links en la descripción. Con esto terminamos el día 2 del E3. Game Over. Nos vemos mañana en el resumen del tercer día.